Este domingo en Panorama, segundo gobernador regional detenido por megacaso de corrupción de odio, Jorge Acurio y el papel que jugó un conocido estudio de abogados. Y también entrega confirmada. Panorama llega al estado de Paraná, en Brasil, lugar donde se encuentran en prisión los personajes más importantes del caso de corrupción más grande en Latinoamérica, la vallada. Panorama, minutos antes de las 8 y por Panamericano.